¡Gol! Apareció Facundo Moreira, una de las caras nuevas del tanque Jugaba el Boston River y ahora en Primera División hace... Dame Saraki Saraki, el balón, ahí va el número 8 Pierde con Moreira Está para devolver Juan Pablo Példora Primeros minutos en Florida Lindo el estado del campo, ¿eh? Muy bueno Gustavo Iván Alonso, toca con Fernández Alonso otra vez Paude Fernández en la salida Cuánto pesa esta creatura cuando hace este gol de la señora Corner del 10 Cerrado Segundo toque a medio La sacaron sobre la línea Paralela a la raya Vean, Romero va a la marca Pasa por el resultado de Panza Romero No buscaba Franco López El árbitro no se llenó Moreira Puente de viento por... Dos centrales, yendo a buscar a nueve Nadie Terciero que ya quedó dale de convertido a Danubia Y la última fecha Es un gol que recibe Nacional en el torneo apreciado a la derecha A acostarse en largo Y a tratar de aprovechar la velocidad del argentino por izquierda Facundo Moreira Le pido va para Nicolás Romero en la habilitación para Sebastián Fernández Corta Facundo Moreira Macías Zulino Nicolás Díaz De depresión porra Que recién ingresa al campo Otras de Fran La descarga con salas de fiesta El intento con Juan Blanco Fras Facundo Moreira Es un gol a la pelota Y no la consigue Antes de que no la conoce Estaba Facundo Moreira Más en la sección de los representantes Llegando Valverde Facundo Moreira Lo que consiguieron Horrífico y champurando Por el final A Luisa Guiar Que se va a guiar Otro Facundo Moreira Tramón La descarga Es un gol a la pelota Un gol a la pelota Un gol a la pelota Y no la consigue No te salen Conversas R Sur Y no te salen Un gol a la pelota Que se va a guiar Y no te salen Y no te salen Chau Y no te salen y no te salen ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue por afuera Facundo Mareira Perdió velocidad, perdió juego por abajo el tanque con el ingreso de Machado Vino con Rodrigo Balal que cambia por este lado Llega para sacarla Por el lado de Wanders Ya ha llegado y parece querer dominar, por lo menos controlar el juego en el arranque del partido Vecini la aguanta Está perdiendo con Facundo Mareira Está por arriba de los centrales Un metro noventa para los Vecini Vecini Alpedurense Vecini falta Solo de Mareira Para Nicolás Díaz, pierde con Kevin Ramírez Más arriba del cruce, Facundo Mareira Tiempo de número 5 Toca para Kevin Ramírez A ver qué hace, a ver qué inventa Facundo Mareira sacando el peligro Nooo, Jalino Roja no pudo García, ahí le queda el corto Moreira como viene Goooooool Ahora cambia el partido Gol 51 de gol contra el medio del campeonato Fue el sexto de Facundo Mareira Mira ahora a Moreira Le va a entrar Facundo, que conducción el partido Facundo derecha Goooooool ¡No voy a tener que cuidar! ¡Venga! No pudo alberra en el futuro Venció 3 a 2 a los gauchos Potom River Que puso 3 a... ¡Gracias! 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 Fernández, Vázquez, Terán, Facundo Moreira, otra vez el 4 al ataque, viene Moreira, centro cabezazo, le gané a ver, no puede quedarse. A las 9 de la noche, la raja. Aymar, Saviola, Marco Antonio Chévere. Sigue el juego, pedía falta Vázquez, Cezanes otra vez, Marcelo Fernández, con el espigado, con el alto, Facundo Moreira. Se metía calzada en la jugada, Arimendi con el centro, Porta que no puede controlar, el balón será de Facundo Moreira para rentistas en el fondo, se saca de encima Porta, avanza número 4, Vega Moreira, Guillermo... Guillermo Maidana, estamos en 15 minutos del segundo tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya. Facundo Moreira con Rodrigo Sebastián Vázquez, otra vez con Moreira, centro de Moreira. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!